LABRA Ministerio Sevenecer Honduras se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. En una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo de Venecer San Pedro Sula. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. El sumo sacerdote, se sabe el sumo sacerdote como se vestía, una vestidura especial, sobre su lino blanco, él tenía una especie de chaleco que era el efón, tenía piedras en todo su pecho, tenía el urim y el tumim que era una especie de, como de semáforo que le decía y lo guiaba para hacer una cosa o dejar de hacerla. Tenía un como turbante llamado tiara, tenía una placa que decía santidad a Jehová. Era una vestidura de elegancia, dice la escritura en el libro de Éxodo 28, que era para darle, hermano, honor, para darle gloria y para darle hermosura. Una vestidura que implicaba muchas cosas hermosas. Sin embargo, la vida de este sumo sacerdote llamado Eli, es un hombre que su propio nombre, valga la redundancia, significa altivo, fíjese Eli significa altivo. Y lo que usted mira que yo le leí es la historia de su nuera, que estando ella dando a luz sucedió una tragedia tremenda, varias tragedias, que se muere su esposo, se muere su cuñado, se muere su suegro y el arca del pacto se la llevaron. De tal manera que creció un niño, cuando ese niño nace, se queda sin padre, sin tío, sin abuelo. Pero el nombre que le han puesto es un nombre que se llama Icabod. Icabod significa sin gloria. Eso implicaba que aquel niño había nacido, que le habían quitado el acceso, le habían quitado la herencia de poder, hermano, tener la gloria. Esta familia se había llenado de corrupción, como la vestidura que era para gloria y hermosura, había llenado de altiveza aquel hombre de tal manera, que echó, hermano, a perder su sacerdocio, sus hijos, sus descendientes, murieron. Y el que le nació, como yo le pongo aquí, de tercera generación sacerdotal, le dicen te quedas sin gloria porque Dios había decidido no otorgarle la gloria, lo habían destituido, se la habían quitado. Y eso se derivaba de la vida llena de corrupción de aquel hermano sumo sacerdote. Fíjense que me parece que debajo de esta historia, porque da algunos aditamentos que son tremendos, dice que los hijos de este Elí, de ese sumo sacerdote, dice que este ovni, este ovni fines, dice en la versión, en el original hebreo, que ellos no conocían de la palabra de Dios, que ellos eran irreverentes, que cuando el pueblo llevaba las ofrendas, ellos se quedaban, hermano, con las ofrendas, ellos se quedaban con lo que la gente, y el hermano le llevaba al Señor. Le ruego que vaya guardando esos detalles de estos pasajes de 1 Samuel 4, porque hay una historia escondida ahí debajo, tanto que los califica la Biblia por inspiración divina, y dice esos son hijos, hijos de Belial. Esa palabra Belial, entre muchas excepciones que tiene, una de ellas es, es diablo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero quiero que note esa historia, porque me atrevo a hacer una aplicación, hermano, porque la Biblia dice, la misma Biblia me da permiso, dice que lo que sucedió en el Antiguo Testamento es como sombra y una figura. Dice que cuando el Señor predicaba, dice que Él en el Salmo 78, que Él daba, Él daba dichos como, como que fueran rompecabezas, para que el que tuviera una revelación espiritual, pudiera armar, hermano, ese rompecabezas, y pudiera darse el cuenta que estas historias, de alguna manera, estaban contando las historias, no de la tierra, mire qué cosa, sino las historias, hermano, del Kadam, las historias del Olam, las historias, hermano, las batallas, las elegías que son, hermano, cánticos, que dan, que dan tristeza, de todo lo que alguna vez no había pasado en la tierra, sino en los tiempos ancestrales, tal vez en creaciones, hermano, del cielo. Y entonces, me parece a mí que aquí hay una, hay una historia debajo de la letra, un acontecimiento, hermano, de un sacerdote, porque mi Biblia me empieza, hermano, a enseñar, yo quiero que usted venga conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, le ruego, porque de esa historia quiero derivar una historia, pero antigua, una historia que está reflejada en la vida de Elí, ojalá me esté dando a entender, porque en Ezequiel 28 aparece, hermano, no sé si en el verso 13, pero dice, tú eras alguien que estaba en el huerto de Dios, ahí te puse y dice que toda tu vestidura y empieza a decir que era de piedras preciosas. En el verso 14 dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, ¿en dónde? En el huerto, estabas en el santo monte de Dios, andabas entre las piedras de fuego, hermano, eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Note que ahora nos estamos yendo a historias allá del cielo, donde había un personaje angélico, le ruego toda su atención, porque esto es muy importante, un personaje angélico que se vestía con piedras, hermano, en el pecho, es decir que era una creación angélica donde existía cierto tipo de sacerdote y fíjese que estaba en el huerto de Dios donde estuvo Adán, era como la cabeza federal de una creación antes del hombre, por eso esto marca los hechos que acontecieron en el cielo. Usted sabe que dice aquí la Escritura que hermano, él estaba, era un querubín, luego le voy a hablar un poquitito de eso, estaba en el santo monte, ahí todo, él era perfecto, él era el que sellaba un diseño, hermano, dice que él era perfecto, era un modelo que sellaba un diseño de parte de Dios y quiere decir que a ese diseño, él era el modelo, él era el prototipo, y si usted mira como Dios hace, mira a Adán, lo supervisa y dice no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar a una mujer y ya que le dio a una mujer que empezó a hacer Dios con la raza humana, que se empezara a multiplicar, le dijo Adán aquí está Eva y entonces que se empezaran a multiplicar, eso es lo que Dios hace cuando pone a alguien en el huerto como una cabeza federal de una estructura creacional entonces si vemos que ese ser que es un, es una especie de sacerdote querubínico ojalá que, perdón iglesia, me está dando a entender va conmigo este sacerdote querubínico es el al que muchos hermanos le dan el nombre de Heilel, el nombre de Luzbel, era tan hermoso, dice que era perfecto, hermano en hermosura, dice que él mismo traía intrínsecamente en él mismo, él como que traía instrumentos hermano de, de alabanza, desde el día que él fue creado él era como el que desarrollaba la alabanza en los cielos, este dice que cuando se habla de Heilel es una especie de Luz, él era un hombre, no un hombre, él era un ser querubínico que cuando tuvo cerca hermano de Dios, yo creo que era el brazo derecho de lo que había el Señor derivado en el cielo, pero cuando se vio hermoso, se vio lleno de Luz, que era sumo sacerdote, si era sumo sacerdote es porque él era la cabeza de una estructura de sacerdotes querubínicos y si él era querube quiere decir que habían otros querubes, verso 14 dice que él era el que cubría, es decir él era el de más alto rango pero usted sabe que su hermosura, su prosperidad, su belleza, su forma de alabar, su luz que tenía, luz, luz bella, portador de luz, de pronto estaba tan cerca del trono de Dios que él anhelaba tener la gloria, él quería hermano la, tener la gloria del Señor y él trató de subir a tomar posesión hermano de esa gloria pero usted sabe que por la multitud de sus contrataciones él contrató la tercera parte de los ángeles, quedó corto hermano para llegar a tener la gloria de Dios, no logró posesionarse y es que cuando se habla de querubines, hermano, cuando se habla de y él era el querubín más alto, él era el protector, pero que cosa verá porque cuando, cuando alguien está como cobertura la unción de la cabeza llega hasta el borde por eso es que logró llevarse la tercera parte de ángeles, déjeme llevarlo porque estoy tratando de llevarlo a un punto tan importante, él hermano el que tenía la gloria de Dios, el que tenía la gloria lo tenía todo, eso era, eso era la gloria que Dios tenía y él hermano la tenía ahí en el cielo obviamente cuando veo este querubín fíjese que los querubines, los querubes por ejemplo son el son hermano los vehículos de Dios es más hay una versión que dice cuando nuestra Biblia dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas lo que ahí dicen otras versiones el trono de Dios se movía sobre las aguas cuando uno agarra el arca del pacto yo eso lo enseñé hace muchos años le quita la tapadera y se hace para atrás queda como un trono por eso la cajita allá arriba la tapaderita se llamaba hermano asiento de misericordia era como una silla y Dios juntaba querubes los querubes se volvían un vehículo y dice la Biblia que Dios se transportaba sobre querubes ahí iba hermano su trono Dios se movía sobre con estos seres usted lo estudia los querubes y ellos están en las puertas del tabernáculo porque al cruzarlos a ellos se cruza a otras dimensiones ellos son los accesos los querubes son como las puertas hermano dimensionales tales así que como son puertas pusieron a unos en el huerto con mire espada de luz han de ser hermano unos seres tan tremendos que en el arca ellos son los que cubren ahí mire son cobertura pero cubren y están cubriendo lo que hay adentro ellos guardan los secretos hermano de Dios ellos son como los defensores hermano del trono y note que este era el prototipo de un modelo que fue perfecto y entonces hubo una rebelión hubo una guerra en los cielos porque Luzbel Luzbel porque hermano Hale quiso agarrar la gloria que no era de él y poder apropiarse al que tenía la gloria lo tenía todo y entonces saquea aquel fallido golpe de estado hizo que los mismos ángeles pusieran hermano una barrera para que nadie pudiera tener la gloria nadie pudiera apoderarse de la gloria de Dios fíjese que lo que se puede vislumbrar un poco le ruego que venga conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 33 yo le ruego que me lleve el hilo por favor en el verso 2 tiene su biblia Deuteronomio 33 2 a ver levanten quiero que levanten su biblia pongan así en alto quiero ver todos con su biblia allá arriba quiero ver gloria a Dios que bien bueno busque Deuteronomio 33 2 y la versión que le voy a leer yo mira cómo está aparece Deuteronomio lo escribe Moisés y dice y dijo el Señor vino de Sinaí de Seir les esclareció resplandeció del monte de Parán y vino con 10 mil santos fíjese vino con 10 mil santos y a su diestra esta versión diste la ley de fuego para ellos hace años expliqué un poquito de esto pero déjeme dar un pincelazo esto a mí me emociona hermano porque esta es la historia que nos ha llevado ahora a participar del pan y del vino porque ahora el Señor nos ha hecho hermanos ha vestido de lino fino y fíjese que déjeme continuar con un poquito con la historia está Moisés y entonces Moisés hermanos el Señor como que como que llegaba a ese monte del Sinaí y hermano habían trompetas chofares como que Dios hablaba a través de la música había truenos sabe usted ahora que estoy diciendo eso que que los entendidos los científicos están haciendo pruebas para que con las notas musicales ellos puedan comunicarse porque las las notas tienen que ver imagínese con los colores y los sonidos y como que la música es un lenguaje hermano universal es lo que lo que ellos están diciendo pero llega hermano Moisés y cuando Moisés miraba que el Señor estaba en el Sinaí y léanlo en su casa cuando llega éxodo 19 temblaba hermano y dice que se ponía una nube que no dejaba ver nada la nube era como una cortina que Dios ponía para que no lo vieran y temblaba el monte y Dios hablaba a través de truenos y dice el Salmo 68 David que el Señor llegaba con miríadas y millares de los carros de Dios salían del cielo y venían a la tierra y se ponían hermano ahí con que razón temblaba aquel monte y ahora viene Moisés usted sabe que ese Moisés hermano era tremendo Moisés se subió a ese monte él llegaba a la nube y se metía en la nube y ella hablaba con Dios y dice aquí que mire ahora léalo conmigo desde esta óptica el Señor vino de Sinaí de seguir les esclareció resplandeció dice del monte de Parán y vino con 10 mil santos ahora ahí son las milias y millares con sus carros y a su diestra la ley de fuego fíjese que cuando se ve esto es como se organizan hermanos los pueblos aún nuestro país Honduras tiene poder ejecutivo legislativo judicial está el ejecutivo el presidente es Dios allá arriba mandando pero el poder legislativo el que ponía las leyes y el poder judicial dice hermano que era que era como una una ley de fuego es decir que después de ese golpe de estado pusieron a cuidar hermano el cielo y cuando Dios venía se aparecía estaba la gloria de Dios ahí si no estoy mal ahí en en Deuteronomio 33 que estamos leyendo no sé si en el verso 8 en el verso 20 no no sé pero como Moisés está y le dice sabes que señor ya está calidad ya me siento aquí en el Sinaí solo muéstrame tu gloria y entonces Dios le concede le muestra su bondad le ruego que esto es muy importante entonces Moisés allá arriba vio como se manejaban las cosas en el cielo él tuvo la oportunidad no de pensar o imaginar él vio la gloria de Dios muéstrame tu gloria y Dios le dijo si te la voy a mostrar y aparte de eso vio que estaba en el cielo y a la diestra de Dios diga conmigo a la diestra de Dios es importante diga conmigo a la diestra de Dios una ley de fuego eran los ángeles hermano que ejecutaban todo era el poder legislativo el poder judicial que cuidaban que nadie se pudiera llevar la gloria de Dios porque había habido un intento fallido de un ser grande de un cubridor de un querubín hermano que estando tan cercano quiso subir más allá porque en su pensamiento quería quedarse con el trono quería ser el dueño de la gloria divina creo que todos hermano anhelan anhelan esa gloria y entonces era era una cosa tremenda Moisés dijo vi la gloria y yo también pude ver que a la diestra estaban los ángeles ahí hermano cuidando es decir que por esa caída la gloria la gloria hermano se nos se nos quitó de las de las manos por eso venga conmigo al libro de romanos en el capítulo 3 mi biblia dice un pasaje bien conocido romanos capítulo 3 dice por cuanto todos pecan a ver a ver a cuánto nos ha tocado el pecado hermano verá que el pecado ya nos alcanza entonces fíjese fíjese cómo el cielo se defiende para que para que nadie vaya a tocar y se apodere de la gloria porque dice por cuanto todos pecaron y esta versión las américa dice y no alcanzan la gloria de Dios nuestra biblia también dicen por cuanto todos pecaron quedaron destituidos de la gloria de Dios voy a la carga cuantos hemos pecado y note que dice la escritura que por cuanto todos pecamos quedamos que destituidos de la gloria de Dios en el original es que nos quedamos cortos de alcanzar hermano la gloria de Dios cuando yo veo esto y veo que estamos destituidos que tiene que ver eso con lo que leímos porque cuando leímos leímos una historia que aquel niño nace como representando una generación un tiempo y el nombre que le dieron a él era como cabeza federal era y cabodera sin gloria ahora yo le tengo buenas noticias nosotros no somos y cabod y es que ahí es donde quiero llevarlo porque era destituido de la gloria aquello que la gente anhelaba que las creaciones anhelaban mire aquello que hizo que Luzbel no esperara su tiempo y quiso arrebatarlo a él lo echan del cielo se le quitan la luz y se convierte hermano en el príncipe de tinieblas pero entonces el cielo se defiende y entonces fíjese que que como aquí dice que estamos destituidos del cabod de Dios lo que Dios quería realmente era participar que todos pudiéramos ser participantes de esa gloria pero fíjese que vino esa justicia divina mire como el cielo se defendía con ese equipo legislativo y judicial que eran los ángeles los ángeles lo arreglaban todo hermano los ángeles mire cuando había líos en la tierra los asirios se están molestando a mi pueblo un ángel vino y mató 185 mil había problemas con faraón mandaron al destructor mata a todos los primogénitos mire mire los ángeles como hermano los ángeles actúan sin misericordia sin sentimientos y esa era la ley hermano de fuego de tal manera que el cielo por eso quiero llevarlo aquí ojalá que me pueda dar a entender porque mire este es un mensaje para mi tan importante porque uno entiende bien el evangelio el cielo se protegió de que no quitaran hermano que nadie pudiera llegar y entonces como ellos tenían el poder legislativo y judicial en Isaías venga conmigo al libro Isaías capítulo 42 en el verso 21 dice la escritura ahí que el Señor se complació por causa de su justicia oiga en hacer la ley grande y gloriosa yo le ruego que este texto lo busque en Isaías 42 porque yo veo en lo que puedo hasta donde puedo ver hasta donde puedo vislumbrar logro entender que el cielo se protegió y dijo bueno entonces voy a poner justicia según como somos el equipo para poner aquí las leyes somos el legislativo y el judicial hermano le presentaron un plan si usted quiere decretos se complació Dios hacer la ley grande y gloriosa otras versiones dicen en magnificar la ley a causa de que a causa hermano de la justicia quiere decir que el cielo dijo fíjese para que alguien pueda participar de la gloria tiene que ser alguien que no conozca el pecado fíjese que cosa a ver cuántos conocemos el pecado entonces quedamos destituidos de la gloria el cielo dijo la ley dijo Dios a ver presente en mi proyecto Señor debido a la justicia divina para que haya justicia divina vamos a poner la ley grande la vamos a magnificar y usted sabe que entre las muchas cosas que nos dieron en la Biblia hay 613 preceptos hermano la ley es santa justa y buena pero la ley se hizo tan tan hermano tan alta tan altos niveles que el hombre hermano le era le era totalmente imposible imposible cumplirla porque porque somos de barro mire salimos de aquí y hermano y el pecado nos alcanza otra vez o no o usted ya camina hermano sin pecado sin malos pensamientos solo gloria a Dios aleluya o el pecado realmente otra vez lo vuelve a tomar a cuantos el pecado nos vuelve a tomar la verdad no se haga por ejemplo mire una cosa tan sencilla mentira hermano es que sabe como es la ley es un es un jarro de cristal precioso sabe por qué porque es un jarro tan hermoso tan lindo si la ley es hermosa hermano la ley dice no robarás la ley te dice no desearás la mujer del prójimo la ley dice que si viste a una mujer para desearla ya fallaste mire que respetuosa mire como dice que que no envidies que no que no que no tengas celo hermano cuantas cosas entonces la ley es como un jarro de cristal tan hermoso pero sabe que lo tremendo que tú puedes ir cumpliendo cumpliendo pero si de pronto fallas en un mandamiento en uno uno es como que agarraras el cristal el jarrón de cristal lo tiraras y se rompe todo porque dice que el que falla en uno en uno es como que fallar en todo entonces tú vienes cumples aquí cumples allá y de repente otro tiene una mejor casa que tú y te desplomas lo envidiaste de repente tienes celos hermano y al tener celos fallaste y te echas a perder son 613 preceptos algunos dijeron 10 mandamientos no hombre son 613 a que horas es el hermano el nivel para no pecar es es inalcanzable para el hombre por eso la justicia dijo toda alma que pecar esa morirá aquí no pueden venir a participar de la gloria así que se hizo un decreto el que peque se muere se imagina como quedamos quedamos hermano destituido de la gloria y entonces es inalcanzable porque hermano somos vasos de barro es más se recuerda que estuvimos leyendo aquella vez de la santa cena leímos hermano como como dice que si alguien le dice a su hermano hermano que le dice tonto ya pecó y es digno es reo del infierno alguna vez le ha dicho tonto un hermano hasta bruto le he dicho yo hermano entonces sabe que usted cumplió todo no robo no abuso no miento adoro al señor y el día que le pasó un chucho por allá chucho bruto ya falló se enojó se enojó se da cuenta que son niveles inalcanzables por eso la ley hermano a Dios le plugó ese decreto por la justicia divina quien va a participar de la gloria aquel que no conozca el pecado hermano por eso dice que nos quedamos destituidos ahora ahora de pronto en el antiguo testamento venga conmigo Jeremías 23 6 como que se abre una esperanza para nosotros porque dice la biblia en sus días será salvo judá e israel morará seguro oiga y este es su nombre por el cual será llamado oiga el señor justicia nuestra entonces fíjese que aquí vemos nosotros que el precio que puso la justicia hermano es muy alto es inalcanzable por eso es que mucha gente no la ha visto usted como como se complica la vida aló si pastor quiero preguntarle algo fíjese que mi mamá fue cristiana todo el tiempo y antes de morirse se echó un par de cervezas a donde se va al cielo o al infierno pastor fíjese que aquel fumó muriéndose se echó el último cigarro se va al cielo o al infierno como nosotros en nuestra mente queremos nosotros pensar que la salvación nosotros nosotros nos la ganamos con obras por eso ahora que que mi hijo que estaba Germán explicando yo dije yo que cosa verá porque son las obras que Dios ha hecho que sean justas pero es la obra de él la Biblia es tan tremenda pero tan tremenda que Isaías no sé si soy mal Isaías 64 6 dice que todas nuestras obras hermano justas delante de Dios son como trapos de inmundicia lo que usted quiere hacer para alcanzar el cielo para alcanzar la gloria voy a orar voy a ayunar voy al culto en la mañana en la noche voy a buscar hermano eso si uno lo hace como para para ganarse para granjearse la salvación entonces si le tengo malas noticias porque usted puede ir calidad puede ir bien pero si se enoja con un hermano y piensa y dice este hermano ay que tonto eh reo del infierno aquel jarro de cristal se te cayó y se hace pedazos y por eso no ha visto al jovencito hablando no joven biológico no que espiritual que falla piensa él sabe que se quebró el hermano el jarrón de oro o el jarrón de cristal pero porque no ha entendido todo lo que lo que el Señor ha hecho hoy que participamos del pan y del vino yo quiero contarle esto para pero grave se lo mire si algún mensaje le va a traer a usted hermano estar libre de condenación saber cuál es su posición saber qué fue lo que hizo Cristo valorar la obra de Cristo valorar la cruz es entender este mensaje por eso le pido a Dios hermano que me ilumine como era inalcanzable todos nos íbamos a perder todos nos íbamos al infierno todos hermano comenzando con el que predica todos al infierno porque la paga del pecado es muerte entonces le dijo padre sacrificio de holocaustos ya no más tú ya viste que no pueden sabes que padre prepárame un cuerpo yo voy a ir hijo un cuerpo humano vas a participar de la naturaleza humana si padre voy a participar hijo van a haber pruebas y tentaciones si padre pero tengo que ir porque tú pusiste un nivel de justicia que para estos estos hombres para el humano porque somos vasos de barro es inalcanzable hijo vas a ser tentado en todo vas a sentir lo que siente una creación caída con las pruebas y las tentaciones padre prepárame un cuerpo y entonces de la Virgen María hermano nace aquel que la Biblia dice que era un niño nos es nacido un hijo nos es dado el principado sobre sus hombros y su nombre es padre eterno Dios fuerte y príncipe de paz era un niño que era Dios y entonces nace el Señor y participa de la naturaleza humana y se enfrenta a todas las pruebas se enfrenta a todas las tentaciones pero hermano con un editamento hermoso porque dice que lo enfrentó todo pero sin pecado diga conmigo sin pecado entonces fíjese que a ver si lo logro encontrar en Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pregúntele que está en la par suya en que ha sido tentado ni te cuento le dice usted verdad pregúntele ahí al que está a la par suya pastor tengo la honra de ponerme delante de un anciano pregúntele hermano Germán le voy a preguntar a usted pues ahí usted me lo pregunta le contesto y después yo le pregunto a usted hermano en que hemos sido tentados en todo hermano en todo alguien está aquí y yo sé que es Cristo y un billete de a 500 y usted sin un peso hermano y usted estuvo señoras un milagro y cuando está danzando ahí está un billete de a 500 que le dice tómame tómame y usted le tira el zapato encima no, no, no ahora no es de paso del reloj no quiero usted siente un fuerte deseo hermano de arrodillarse se postra lo agarra y lo mete y se va mire de que le sirvió venir al culto si se mire ladronazo no pastora y estaba tirado si alguien se le cayó claro que sería lindo preguntar perdón hermanos este billete de a 500 de que es mío 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 otro montonón de mentirosos hermano a ver mujeres de Dios digan amén mire que fácil las hacemos mentir que edad tiene hermano eso no se pregunta pastor pero se miente hermano mire que cosa cuando yo veo esto dice es que no tenemos un sumo sacerdote hablando de Cristo que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas sino que Cristo ha sido tentado en todo como nosotros pero que dice sin pecado entonces como el Señor vino a la tierra cumplió la justicia divina él dijo padre voy a estar aquí participando en naturaleza humana y hermano fue tentado en todo perdónenme a veces digo cosas que son muy fuertes otros no la pueden tal vez no la pueden tener no la pueden soportar pero dice que fue tentado en que en todo y todo es todo pastor pero y entonces alguna mujer se le ofreció al Señor para mí la samaritana llegó ha de haber llegado y le dijo le voy a empezar a hablar de adoración y es que usted sabe que la samaritana era tremenda si el Señor le dijo sabes que mejor no hablemos de adoración cinco maridos has tenido me imagino que se puso pálida hermano y entonces ya mejor se empezó a tapar porque iba algo escotada y el que ahora tienes bandida no es tu marido y me habla de aleluya gloria a Dios como nos agarraría el Señor a cada uno tal vez el Señor cuéntame déjate de cosas cinco maridos y el que ahora tiene no es tu marido y qué cosas Señor y en el culto y adorando y predicando y profetizando y cantando hermano la meta que nos pusieron es inalcanzable el que le dice que no peca es mentiroso hermano gracias a Dios llevo dos meses sin pecar mire que mentirosos hermano así me dijo a mí un hermano yo le he contado pastor tengo dos meses sin pecar sabe que dice la Biblia el que dice que no ha pecado se hace mentiroso y como ya mintió reo del infierno y la ley de justicia le dice el alma que peca esa morirá aquí no entra no toca usted la gloria de Dios se volvió hermano inalcanzable pero como Cristo hermano como Cristo vino a la tierra entregó su vida fue a la cruz pero esto subrayalo sin pecado quiere decir que arriba dijeron cumplió la justicia divina el cuando vino cumplió la ley el no el no vino a transguerir la ley ni a quitarla el vino a cumplirla a satisfacerla a explicarla a dar el verdadero sentido ahora yo ruego con todo mi corazón que vaya todavía a Romanos 3.23 vuelva vuelva a Romanos 3.23 porque entonces hermano es una es un decreto del de la ley de fuego angélico querubínico del poder legislativo y judicial del cielo que dijo hermano por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios mire que tremendo el cielo nos grita y nos dice a ver cuantos han pecado amén dice uno el pastor Germán pastor has quedado destituido que te quedaste corto a la gloria de Dios no te la vamos a dar pero como vino Cristo Jesús y enfrentó pruebas y tentaciones sin pecado él cumplió la justicia ahora baje sus ojitos después de ese verso 23 que nos pegó en la nuca baje sus ojitos del verso 24 entonces el precio que era inalcanzable por nosotros fue pagado por Cristo Jesús y ahora dice el verso 24 oh el verso 24 vale todo el culto hermano porque dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ahora siendo justificados con ayunos oraciones caminando de rodillas trayendo mil lempiras diarios siendo justificados de que manera como nos gusta de que manera dígale al que está a la par suya nos dieron la salvación gratis y era inalcanzable no se podía pagar usted y yo ni juntos hubiéramos podido pagarla pero el Cristo de la gloria sin pecado él la pagó la justicia por eso ya entendí Isaías que él él profetizaba o Jeremías era no creo que Isaías 42 dice el Señor es nuestra justicia justicia nuestra cuando llegues al cielo te digan el momento si usted pecó usted dice mire Jehová me dijo a mí que Cristo es justicia mía ahí lo pase por favor pase por eso hermano que lindo que nos llamemos cristianos por eso es que la única manera de entrar al cielo sabe que no había nadie 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 ninguna creación hubiera podido cumplir el nivel tan alto de la ley por eso Dios mismo se hizo hombre y ahora que es ahora que se hizo hombre y volvió al cielo él es la cabeza de la iglesia es el sumo sacerdote como cabeza de iglesia y como nosotros somos su cuerpo estamos ensamblados a él es decir que para entrar al cielo no sólo entra la cabeza cuando entró la cabeza hermano dijeron gloria a Dios que bueno me imagino que cuando entró Cristo de van de haber dicho que maravilla que que trabajo que gloria que lindo digno de gloria no cantamos eso digno de gloria si él es digno de gloria y el cielo le cantaba digno de gloria fue un espectáculo tenerlo ahí pero dijo hey tranquilos espérense y hermanos la creación alababa y me decía espérense yo sólo soy la cabeza saben que todavía no estoy completo en la tierra está mi cuerpo que es la iglesia y que ellos tienen derecho a entrar porque están ensamblados en mí hermano es que pasamos la aduana de colados como Adán verá que se lo ha explicado como Adán iba a entrar al huerto y estaban los querubines cuidado con las hermanos espadas de luz cuidado Adán te vamos a registrar le pasaban esas hermanos esas espadas como escáner y Adán entre risa y risa cuando se la pasan por aquí hasta risa le daba y espérense y cuando ya pasa la puerta dimensional que los querubines eran entra al huerto y ya en el huerto mira para atrás se va detrás de unos árboles no me va a pedir la cita bíblica está en primera de germán 3 8 y cuando ya está allá le dice señor aquí estoy se acuesta se duerme y el cielo viene abren Adán de una costilla y sacan a su Eva y entonces Adán entró con Eva adentro Cristo Jesús ya está en el cielo cuantos decimos amén y cuando estaban los registrar los querubines perdona pero pero tú participaste de carne de sangre queremos ver si vienen manchados por el pecado y nadie hubiera podido hacerlo entra a tomar toda la gloria y entra a tomar toda la gloria y ya que está allá le dice padre si y los querubines allá están te cuento algo aquí los traigo a quienes a los de San Pedro Sula aquí me los traje a los que han creído están ensamblados ahora hermano mire que lindo entonces en Cristo cumplimos por eso ya no se condene más cuando falle levántese y siga adelante porque usted está ensamblado en la cabeza que es Cristo Jesús por el sacrificio por eso tomamos del pan y del vino démosle palmas fuertes a nuestro Señor aleluya ese es el evangelio mire para nosotros gratis pero era un precio hermano inalcanzable entonces dice verso 24 siendo justificados que lindo esto gratuitamente sin hacer nada si usted viene de Estados Unidos free hermano dice siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es un pago que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de que de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente de nosotros cuando pero ellos pecaron si padre pero yo apague la ley que decía sin pecado yo soy sin pecado pero tú hijo si pero pero aquí los traigo yo soy como Adán el postrero Adán es Cristo nosotros estamos hermanos somos el cuerpo de Cristo y entonces mire me quedan unos minutos todavía para para poder desarrollar algo más bonito entonces quiero llevarlo a que primero vimos como el cabot la gloria fue quitada le pusieron una ley de fuego terrible como Cristo la paga y como nos la traslada ahora para cerrar este mensaje yo quiero que vaya conmigo al libro de los hechos capítulo 7 venga conmigo libro de los hechos capítulo 7 yo quiero llevarlo a ese verso 55 iglesia perdone me ha dado a entender la gloria la hicieron todos querían la gloria en tiempos ancestrales terrible satanás o luz bel se la quiso llevar y lo echaron a él era algo inalcanzable en los decretos que hicieron fue poner la gloria inalcanzable no, no se podía de magnificarla nadie podía hacerlo nadie podía cumplirlo vino Cristo lo cumple y cuando lo van a premiar a él nos lleva dentro de él por eso en algún lugar del Nuevo Testamento sabe que dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria cuánto tenemos a Cristo Jesús mire a saber a cuánto lo dejaron sin gloria ya no van a poder regresar y todas las creaciones todas me atrevo a decirle todas las demás creaciones no tienen acceso a la gloria porque a los que Dios escogió hermano fue a nosotros a los humanos él no murió por los ángeles sabe que los ángeles él no hizo sacrificio por los ángeles por estructuras creacionales que cayeron défilis hermano los que se yo los beneja el ojim los giborim no, no, no por ellos no pero por los que descendemos como Abraham los que hemos creído como Abraham por los humanos hizo el sacrificio por eso que terrible pero, pero, pero perdóneme por esto que espantoso ha de ser que te diga hijo quiere participar a mi mesa no le está diciendo quieres reactivarte para que seas participante de la gloria y el diablo te dice no, no podes porque hiciste eso no podes porque sos mal creado no podes porque tenés mal carácter no podes por esto y entonces y sabes que es más yo creo que la vida mejor la deberías de dejar es más comprarte un seguro después te colgas y después te venís conmigo hermano que cosa terrible y después que hay unos que si diablo mira está bien vámonos vámonos ahí quiero que nunca más te vuelvas a sentir condenado quiero que sepas que estás ensamblado en Cristo quiero que sepas que no son tus obras sino la obra de aquel que está sentado a la diestra del Padre que obra hermano que obra más hermosa tiene Hechos capítulo 7 oiga esto espero que que usted esté conmigo en este tema pero Esteban este era de ser de apellido Dido pero Esteban Dido mire Esteban lleno del Espíritu Santo fijo los ojos en el cielo que vio no dice que se imaginó no dice que pensó no dice que con los ojos cerrados a ver si había una imagen dice fijo los ojos en el cielo vio la gloria de Dios lo voy a tener aquí este es el postre ahorita ya ya me comí el churrasco este es un pedacito de pastel de chocolate alemán no me gusta porque se dice German chocolate como que dice German chocolate que lindo ser pastor hondureño porque imagínese yo alemán sería pastor alemán pero voy a volver a esto déjeme porque siempre tengo que echar a perder el mensaje usted va conmigo todavía verdad hecho 7 55 hechos no palabras hechos y dice Esteban lleno del Espíritu Santo fijo los ojos en el cielo vio la gloria de Dios porque ahora se podía ver la gloria de Dios y no estaba escondida y no pusieron querubines hermano con que cuidaban y no la pusieron para que nadie la tuvieran no la pusieron inalcanzable porque ahora la vio bueno porque ahora ahora la va a ver es que hubo un cambio ya la muerte de Cristo el sacrificio de Cristo es un cambio y entonces ahora piense quien más vio la gloria de Dios Moisés entonces aquí para mí mire todo esto es para mí tan importante esto esto le va a usted un conocimiento pleno y entendimiento del Evangelio Moisés Antiguo Testamento Esteban Nuevo Testamento Moisés vio la gloria de Dios Esteban vio vio la gloria de Dios pero Moisés que vio a la diestra que había ley de fuego ejecutores hermano legislativo judicial hermano juicio inalcanzable cuidando hermano la gloria para nadie por eso en algún lugar del Antiguo Testamento sabe que dice Antiguo Testamento dice su gloria no la comparte con nadie Antiguo Testamento ahora en el Nuevo Testamento quien está aquí en el Nuevo Testamento Esteban y el vio la gloria y a la diestra que vio la diestra a Cristo Jesús que cambio mira usted este vio la gloria y este vio la gloria este vio la diestra y este vio la diestra que cambio los dos vieron la gloria verdad pero en el Antiguo Testamento ley de fuego hermano mire pecado nada juicio terrible y en el Nuevo Testamento cuando mire mire esto todos los que estaban aquí estaban acostumbrados porque ellos leían eran escribas ellos hermano repetían la la escritura usted le preguntaba a ellos quien vio la gloria de Dios Moisés que había ahí ley de fuego a la diestra eso era eso era hermano si usted quiere el kinder de ellos y ahora está Esteban lleno del Espíritu Santo y ve la gloria de Dios y le dice veo la gloria de Dios está bien y que más veo a la diestra ya no está la ley de fuego está Cristo Jesús como sumo sacerdote se recuerda que nos convenía un sumo sacerdote como él que está haciendo a la diestra que hace un sacerdote intercede entonces por eso es que cuando este hombre hace eso hermano mi Biblia dice aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios entonces mire los los religiosos gritaron a gran voz no ahí y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y lo apedrearon piense conmigo porque lo apedrearon por lo que había visto y que fue lo que él vio él vio la gloria pero Moisés vio la gloria también pero entonces él dice saben que hay un cambio a la diestra de Dios el brazo ejecutor el que era el que era inmisericordia ya lo cambiaron Cristo de la cruz resucita y se va y se pone a la diestra del Padre ya no hay una ley de fuego para destruir ya no es un Dios que para que usted lo vea que solo juicio y juicio ahora es un Dios lleno de misericordia ahora es un sumo sacerdote que nos entiende nuestras flacciones riquezas y que hermano está intercediendo por usted y por mí entonces ahora entiendo porque esto es hermano porque este vio la gloria de Dios lo que todos anhelaban lo que era inalcanzable de lo que estamos destituidos Esteban dice les tengo mire que tremendo mensaje les tengo una noticia ya no hay ley de fuego lo que hay ahora a la diestra que es una posición de influencia es hermano al nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús el evangelio sabe que es misericordia sabe que no es el evangelio no es juicio si no es ley de fuego si hermano sabe Dios todas las cosas si o no va que sabe todas las cosas y uno a veces dice Señor para que me elegiste a mí yo no puedo yo no sé yo no puedo elige a otro y el Señor dirá cabeza dura este él cree que es por sus obras que lo vamos a traer habrá alguien que le explique a este como es la onda porque sabe que de pronto le han otro evangelio usted no ora al infierno se va a ir desgraciado mira Juan el bautista buenas tardes generación de víboras y ese mensaje acaso lo mandaron a ese mensaje el mensaje del evangelio es buenas nuevas es buenas noticias pastor caí levántate pastor fallé endereza pastor tengo algo oculto confiesa apártate y alcanzarás misericordia pastor el pecado me alcanzó la sangre de Cristo te limpia pastor me siento protegido el Señor te cubre pastor estoy enfermo él es tu médico pastor no tengo él es tu proveedor pastor soy oveja él es tu pastor él es tu todo no te hace falta nada que vas mi pastor nada 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 me faltará démosle palmas fuertes al que está sentado a la diestra miren viene Cristo Jesús y está orando y en Juan 17 está intercediendo porque intercede porque sumo sacerdote y porque hermano intercede tanto porque él experimentó todo lo que tú ahora estás experimentando hermano todo él lo pudo percibir y entonces fíjese que estoy viendo como un ajedrez divino como un ajedrez divino me hubiera gustado ser un experto para plantearle una jugada pero usted sabe como es el ajedrez verá esa estrategia y los que van superándose en el juego saben poner hasta trampas y estrategias y entonces como que el diablo jugando hermano un ajedrez divino con el Señor y de pronto tiene el Señor una pieza tremenda hermano una pieza de las principales llamado Esteban porque Esteban que hizo sabe que sabe que hizo Esteban Esteban le dijo ahora yo vi la gloria también y veo que hay un cambio ahora ahora ya no es juicio y ahora ya ahora ya no es una ley que cansa que señala ahora es misericordia ahora ya no es juicio contra todo juicio triunfa quien triunfa la misericordia entonces cambió y eso hermano lo destanteó a todos y cuando el diablo vio que Esteban estaba ahí hermano dijo este nos va a echar a perder todo la religiosidad que teníamos saben que apedrenlo mire lo que dice la Torah hay que apedrear y lo empiezan a apedrear y hermano y el dice señor perdónalo no saben lo que hace Jesús entrego mi espíritu se va y el diablo dijo le volé esa torre que traía y le dijo sabes que mire el diablo hermano que el señor lo reprenda le dijo señor sabes que jaque le dijo se murió Esteban te quité a tu predicador y viene el señor y le dice sabes que las ropas de Esteban quedaron en los pies de Saulo ahora yo voy a agarrar a Saulo lo voy a agarrar en el camino de Damasco lo voy a convertir lo hago Pablo lo hago que sea el perito arquitecto lo hago que sea aquel que va a predicar no a los judíos sino a los gentiles y les va a ir a decir que ahora tienen derecho a la gloria sabe que y entonces le dijo ahora te agarro a Pablo y le dijo sabes que diablo jaque mate ahora si te has acabado porque te he dado un apóstol que va a llevar a toda la gente a decirle que hay un Dios que lo ha perdonado hay un Dios que te ha dado la gloria mire Juan 17 el señor intercediendo y sabe que le dijo padre de la gloria que me diste yo les he dado de la gloria que el padre le dio al hijo dicen Juan 17 usted en su casa busca sabe que dice de la gloria que me ha dado yo les quiero compartir a ellos y ese era mi deseo pero pero como no le iba a repartir si el pecado nos quitaba no porque ahora somos parte de él ahora está mire lo hermoso que es estar en Cristo mire yo voy a yo voy a cerrar mi Biblia porque yo yo veo que esta visión de Esteban hermano es un cambio y que esta santa cena lo pueda marcar a usted para que usted pueda entender algo ya hubo un cambio nunca más se sienta usted condenado y que tampoco por saberse que es parte de Cristo mire parte de Cristo somos cuerpo de Cristo que su libertad no se convierte en libertinaje le voy a pedir un favor como pastor si yo soy su pastor quédese sentadito un ratito hoy quiero bendecirlo quiero bendecirlo ya tomamos la santa cena no voy a invitar que nadie venga aquí solo le ruego que tenga paciencia unos minutitos nada más un teclado rápido que me auxilie nada más lo que era inalcanzable que vas a hacer la gloria que era inalcanzable para todas las creaciones el cabón sabe que ahí con sus ojitos cerrados le puede decir Señor ya no somos y cabón nunca más seremos y cabón la gloria la gloria entiendo que ahora somos participantes de tu gloria la gloria la que las creaciones anhelaban lo que Luzbel anhelaba para él y lo perdió ahora Cristo nos lo da gratuitamente por su sangre nunca más condenados nunca más pensamiento de que no lo vas a lograr todo lo puedo en Cristo que me fortalece que esta esta santa cena usted pueda saber que usted no es un icabod que usted es participante de toda su gloria Cristo en nosotros esperanza de gloria oiga con sus oídos abiertos y sus ojos cerrados Cristo dijo padre esa gloria que a mí me ha dado que me has dado yo se la quiero compartir a ellos porque yo soy la cabeza y ellos son el cuerpo le ruego por favor si usted se pone de pie nos quiebra la atmósfera tenga paciencia solo sabe que si es por bienestar nuestro tres minutitos tres minutitos solo si es algo tan importante faltan diez minutos para las siete no voy a invitar que venga nadie adelante pero si que se ponga delante de Dios y que le dé gracias hoy el mensaje es que saboree lo que es el evangelio que tome su posición en el evangelio que se logre ubicar en los planes de Dios que sepa hasta donde ha llegado la obra de Cristo que usted se sepa usted mismo que es un escogido de Dios y que le diga Señor gracias porque soy vaso de barro con mis dificultades gracias porque hoy entiendo quien soy nos vamos a poner de pie vamos a cantar un himno y nos vamos a ir con esa bendición que esta que esta mesa que esta santa cena te haga nunca volver atrás que te haga saber que tú no eres de la tierra tú eres de arriba que te haga saber que tú eres parte del cuerpo de Cristo que te haga saber de tu posición en Dios y le ruego que con sus manos levantadas un servidor ahí por favor que me ayuden gracias que se quede sentadito ahí gracias sabe que es gloria gloria es revelación gloria es multiplicación gloria es fuerza gloria es multitudes gloria es peso espiritual gloria es éxito empresarial con su mano levantada dígale soy participante de tu gloria de multitudes de multiplicación de fuerza de revelación de riquezas de su gloria para usted para mí que sacrificio participante de su gloria gracias Dios porque a pesar de que soy barro tengo ese tesoro no depende de mí todo de ti oh tu gloria tu gloria inalcanzable pero Cristo la hizo alcanzable a nosotros guarden su mente multitudes multiplicación fuerza revelación riquezas éxito aún en sus empresas eso es lo que Dios te ha dado nos ha dado solo denle gracias denle gracias para ver tu gloria para ver tu gloria para ver tu gloria aquí esperare aquí esperare aquí esperare aquí aquí Llegaré a ti, para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, Señor. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, no sé cuánto anhela usted, pero le puede decir aquí voy a esperar. Aquí esperaré, aquí esperaré, aquí, aquí. Aquí esperaré, aquí esperaré, aquí. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, Señor. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, Señor. Y más que todo, más que en todo, hoy queremos tu gloria. Gloria, más que en todo, hoy queremos tu gloria. En el nombre de Jesús, mira nuestro clamor. Hemos vivido para ver tu gloria, hemos buscado para ver tu gloria. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sacrificio, bendito sacrificio. Que nos permite ver tu gloria. Señor, Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que ninguno se ha engañado, sino que todos vengan y permanezcan pegados a tu presencia. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos y que somos participantes de esa gloria. Señor, Señor, en el nombre de Jesús, guarda tu pueblo. Declaramos que esta semana es una semana de victoria. Declaramos, Señor, que no somos personas normales. Somos personas lavadas con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, pagaron precio por nosotros. Hubo gran rescate por nosotros. Y nosotros lo agradecemos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, cúbrelo en el nombre de Jesús. Declaramos que las cosas que veremos son mayores, son mayores. Que la gloria de la casa postrera será mejor que la primera. Lo recibimos. Amén y amén. Más que en todo, hoy queremos tu gloria. Más que en todo, hoy queremos tu gloria. Ministerio Sevenecer, Honduras, ha llevado hasta sus hogares el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que el mismo haya sido de bendición para sus vidas. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo. Televisión, arroba ebenecer.hn Iglesia de Cristo ebenecer. Prosperados por la palabra. Adiós. 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 Adiós.